La niña de no sé si, qué canciones de nuestras preferidas, la verdad es que pues hoy es el día del amor y la amistad, pero ¿sabían ustedes que el amor también puede entrar por el estómago? Bueno, pues para hablar al respecto nos acompaña Gualberto Tenorio, psicólogo y nutriólogo, que nos da mucho gusto que vuelvas a venir con nosotros. Muchísimas gracias Juliana, Cecilia, gracias por la invitación. Gualberto, bueno, primero que nada hay diferencias, ¿no? Una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso para iniciar con esta plática. Correcto, Elisa, por tener. Uno ya dice, ¿continúo o no con defectos y virtudes? Correcto. ¿Se toma la decisión? Así es, pasa el enamoramiento. En este amor, de esos cinco lenguajes diferentes del amor que para uno puede ser más importante, las palabras, los detalles, el tiempo, nosotros para amar a los demás, la comunicación que es básica. Y bueno, pues hablaremos más al respecto en otros momentos. Así es que gracias, Gualberto Tenorio, psicólogo y nutriólogo, por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. No hay nadie más como tú, no hay igual, no hay nadie igual. Ah, sí. No te cambiaría nada, 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 tal como tú veras, ya me encantas. Hasta tu padre, por eso de cuando lo siguen en dos, ya le hicimos, Ceci, porque hijo, aguantando. Sí, el carácter, aguantar el carácter. No hay nadie, nada, nada, nada. Hasta tu padre. Y ya está. Ay, por cierto, muchas felicidades a Matiz, que este fin de semana estuvieron en el Auditorio Nacional. Un conciertazo. Muchas veces los quiero muchísimo. Estuvo muy bonito. Estuvo muy, muy padre. En Monterrey también, ¿verdad? Sí. De hecho, ya cerraron esta gira que estuvieron por toda la República y las últimas fechas fueron en Monterrey, que tuvieron como invitados a los claxons, y cerraron este fin de semana en el Auditorio con muchísimos invitados, Chuy Navarro, Ángela y Pepe Aguilar. No, bueno, conciertazo. Es que le están volviendo, ¿verdad? Sí, sí, me da muchísimo gusto ver lo que han logrado, y pues, muchas veces los quiero muchísimo. Pero te tengo mucho chismecito, porque está muy bueno esto. Resulta que esta mañana empezaron a haber diversas noticias que se decía que tanto Alfredo Olivas, el cantante como no, pero bueno, esto ya ha sucedido y con diferentes artistas. Sí, con muchísimos, y bueno, afortunadamente Alfredo está bien, y ya veremos cuáles son los nuevos reportes que se den en cuanto a esta situación. Exacto. Y cambiando de tema, desde hace tiempo se había mencionado que Yuridia estaba embarazada. No se le ve la pancita ni nada. No, pues no, está de espaldas. Está de espaldas. Está de espaldas, pero aparte, todavía no se le nota tanto, o por lo menos, el vestuario que está utilizando en sus conciertos está bastante discreto. Porque no está como Rihanna, que ya se le ve así la pancita, todavía no, pero ella ya lo confirmó. Y pues, muchísimas felicidades tanto a Yuridia como a Matías, pues, va a ser un bebé lleno de amor. Imagínate, o sea, que te cante tantas canciones tan bonitas. Te canse, mi, bueno, no todas son muy bonitas. La barriga primavera. La barriga primavera, eran cosas así, pero bueno. Pero hay unas que sí. Pero muchas felicidades a Yuridia, y se confirmó, sí, está esperando un segundo bebé. Pues, ya está dicho, y pues, qué mejor que en estas fechas donde uno ve puro romance, puros hijos y demás. Se antoja, alborotan, ¿no? Nada más. Algunos, algunos. Y después de todo este, pues, tema que pasó con Jorge Salinas, ¿te acuerdas? Que sí, con la nutrióloga, que si había sido infiel con la actriz Elizabeth Álvarez. Todo esto, pues, Elizabeth no había dicho absolutamente nada. Ella no se había pronunciado ni había aparecido públicamente. Y hoy, 14 de febrero, decidió publicar una fotografía donde están ahí. Sí, 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 sí. Ya llegaron los sacos. Ya, ya me están avisando que ya llegaron. Ya. Ya teníamos hambre. Estaba, eh, dudaba porque pensé que me iban a quedar mal, pero no. ¿Qué haces, Cecilia? No hagas eso. No hagas eso, mordado. No, brincando, girando, girando en un tacón de felicidad. Jaime Núñez. No, porque neta no se neino almorcé. Ya llegaron, ya llegaron. Tranquilícense, ya. ¡Viva! ¡Viva, Jaime! No, vivan los tigres que le ganaron, le pasaron por encima los fumas. La U, la U, la U. La U, la U, la U. Oigan, ya estamos iniciando, esta es la segunda hora del telediario. ¿Cómo están, compañeras? No, pues, de maravilla. ¿Qué podemos decir? Ceci, si ya vamos a comer. Bien feliz. ¿Todo bien? Ya por esto se me olvida todo. Es día del amor y la amistad también. También se me olvida con los tacos. ¿También se te olvida eso? Ay, Cecilia. Oiga, qué gusto estar con ustedes llegando hasta sus hogares en este 14 de febrero. Seguramente habrá tráfico en la Ciudad de México, ¿eh? Porque luego muchos quizás te maten la tarde. Digan, ya no regreso a casa, me quedo con la novia, con la esposa, con la amiga. ¿Qué es la valentina Navidad? No la hagan. No importa, Ceci, vale la pena. Hay tráfico en Tlalpan. En el kilómetro 21 de la carretera a Cuernavaca. Ahí sí se lo creo. Hay una zona de curvas. ¿Y de hoteles también? De las cinco letras. No, 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 exacto. Hay una zona de curvas donde el coche entra hacia la curva y ya no sale del otro lado. ¿En serio? Desaparecen como en el triángulo de las bermudas. Como tres, cuatro horas después ya ves al autófono y ya de regreso. Y dices, ah, ya me regresó el alma al cuerpo. Ay, Dios. No se perdió. No pasen por ahí. No pasen por ahí. No pasen por ahí. O sí pasen y diviértanse. Oiga, vamos a comenzar ya la segunda hora del telediario con las imágenes que son noticias.